Ahora con el ministro tenemos una política macroeconómica cohesiva y lo hemos podido hablar cohesivamente y eso nos da la oportunidad de apoyar a la Argentina y apoyarlo holísticamente, que es lo que buscamos. Así que hemos tenido muy buena reunión, hemos trazado un plan y hemos destrabado lo que estaba trabado, por lo cual nuevamente, ministro, enhorabuena, misión cumplida.